La antropóloga e investigadora mexicana Marcela Lagarde ha abierto el ciclo 20 años de cultura feminista a través de los libros que ha organizado la Concejalía de Igualdad de Fuenlabrada en el Centro 8 de marzo. Lagarde ha podido compartir con los asistentes la cruda realidad de la violencia machista en su país durante los últimos 30 años y contra la cual empezó a lucharse mejor gracias al término acuñado por la propia antropóloga feminicidio, que añadía un agravante de odio en los asesinatos a mujeres. La que fuera una de las diputadas responsables del desarrollo de las leyes de igualdad de género y contra la violencia a las mujeres en el Congreso Federal Mexicano ha traído al municipio Fuenlabraño su estudio Los Cautiverios de las Mujeres, Madres, Esposas, Monjas, Putas, Presas y Locas, una investigación sobre el sometimiento que sufren las mujeres de México, ya sea a manos de su marido, de la religión o en definitiva de los prejuicios sociales, ya que el mismo apelativo de prostitutas se aplica a mujeres liberales, promiscuas o lesbianas de manera pejorativa. La de las madres, esposas muy virtuosas, monógamas, heterosexuales, es toda una construcción de un tipo de mujeres que en parte todavía está vigente en México. Parcialmente, a veces, pero está. Y que tiene un sentido político de dominación. Las mujeres son tratadas como menores de edad, son tuteladas, no tienen libertades, no tienen movilidad. El acto ha contado con la participación de la consejera de Estado, Amelia Valcarce, el que ha destacado la importancia de que antes de que se redacten las leyes debe evolucionar la propia sociedad. Y eso es lo que ha permitido que en España se desarrolle una legislación más férrea para la igualdad y contra la violencia en los últimos años. Las leyes son importantes. En el Consejo de Estado nos ocupamos sobre todo de las leyes, de informar las leyes antes de que sean aprobadas. Pero las leyes no existirían si primero la sociedad no cambia. Y lo que ha cambiado en España es la sociedad, tenga en cuenta que si tenemos en este momento una composición social en la cual el alumnado de la universidad es al 60% mujeres y al 40% varones, estamos hablando de un mundo que no tiene nada que ver con el de hace 50 años. El ciclo 20 años de cultura feminista a través de los libros que ha organizado la Concejalía de Igualdad responde a una colaboración con la editorial de libros feministas Horas y Horas, a través de la cual sus autoras irán trayendo a Fon Labrada sus obras durante los próximos meses.